Marcando tendencia la cantante mexicana mostró sus jugadas zapatillas en sus redes sociales. Talía muestra constantemente en sus redes sociales su amor por el diseño y la moda. Ella misma ha colaborado con algunas marcas para hacer colecciones de ropa y maquillaje. Esta vez la intérprete de amor a la mexicana sorprendió a sus fanáticos con unas atrevidas zapatillas tornasol con alas que simulaban ser una mariposa. La cantante acompañó sus accesorios con ropa y lentes que combinaba con sus llamativos zapatos. Fairy life at all times, vida de hadas todo el tiempo. Que en cada día encuentres algo mágico. Que te hagas sonreír, escribió junto a las fotos. Sus fieles seguidores llenaron de halagos y, likes, a la también. Actriz, amé tus tenis, amé tus lentes y tus zapatos. Amo que seas tan loca y tan mágica, amé sus. Botas, son algunos de los comentarios que le dejaron. No es primera vez que Thalía sorprende con sus outfits. Hace, unas semanas compartió en la misma red social un foto usando unas botas pantalón en color fucsia. Let's blockades. Let's blockades. Let's blockades.